El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 28 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios Te alabamos Señor A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón, al que puso el nombre de Pedro Que significa piedra Fundamento Y Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo Simón, apodado el Celotes Judas, el de Santiago Y Judas Iscariote, que fue el traidor Bajó del monte con ellos Y se paró en la llanura Con un grupo grande de discípulos Y de pueblo Procedente de toda Judea De Jerusalén De la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo Y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos Quedaban curados A la gente Y la gente trataba de tocarlo Porque salía de él una fuerza Que los curaba a todos Palabra del Señor Hermanos, aquí tenemos puntos fundamentales De lo que es nuestra iglesia Esa comunión con Dios y con los hermanos La comunión con Dios y con los hermanos La tiene una persona orante Orar Nosotros tenemos que ser Oración Pidámosle al Señor esa gracia Ser oración constante Permanentemente orar Orar es hablar con Dios Orar es escuchar Dios Que me habla Es ese diálogo permanente Con Dios Esa comunión Esa unidad Y esa transparencia Solo la oración nos hace Transparentes Que lindo es cuando todo es transparente El aire Después de que llueve Es limpio Transparente Fresco El templo Transparente El alma Transparente Una persona Transparente No tramposa No mentirosa No engañosa Transparentes Descomplicados No existen los problemas Para una persona Que vive en Dios Vive en paz No pelea con nadie No hace conflicto Cuando en mi hay Irascibilidad Y conflictualidad Y hay problemicidad Todo problema Yo estoy muy lejos Del Señor No tengo oración No tengo comunión No tengo transparencia Aquí dice pues Que Jesús Primero que todo Subió a la montaña A orar Jesús era orante Y ustedes Tienen que ser orantes Jesús está rodeado De apóstoles Que los llamó Cercanos a Él Para colaborarle Para ayudarle Para hacer sus manos Estendidas Para hacer su corazón Extendido Engrandecido Para hacer su palabra Y su pensamiento Que se lo ayudan A difundir A enseñarle A los demás La enseñanza De Jesús La verdad Yo soy la verdad Del camino Y la vida Eso hace un apóstol Comunicar Contagiar A los demás De lo que le ha dado Jesús De lo que es Jesús Y Jesús es Verdad Camino Y vida Yo soy el camino La verdad Y la vida Entonces Esa compañía Es lo que el Papa Ahora nos está llamando A la Sinodalidad Sinodalidad Eso quiere decir Caminar Juntos En la iglesia Eso no se volvió A nombrar Jesús Que dice Vayan de dos en dos No se vayan solos La Biblia Por toda parte La sabiduría Dios nos dice Y Jesús mismo Vayan de dos en dos La primera página De la Biblia Antes de crear Al hombre Dios dice No está bien Que el hombre Este solo La soledad No fue hecha Para el hombre El hombre fue hecho Como Dios A su imagen Y semejanza Y Dios es comunión Dios es unidad Dios es transparencia Y Dios es amor Para amar Yo necesito otro Yo no puedo amar solo Cierto Si usted pone Si usted pone Una persona sola En un desierto Sola Amense Usted dice Amense Y él dice Y con quien me voy a amar Yo estoy solo aquí El mandato del amor Exige la Trinidad Dios que es amor Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Exige otras personas No yo solito La comunión Ser comunión Ser oración Ser transparencia Aquí dentro Se metió Judas Que no estaba En comunión Ni con Jesús Ni con Dios Judas El traidor El mentiroso El falso El oscuro El que no vivió En comunión Y no se metió En comunión No construyó Unidad con Jesús Él iba por su cuenta Su pensamiento Estaba en otra parte Él no se esforzó De ver Que le estaba enseñando Jesús que enseñaba Él se preocupaba Era su bolsillo Vamos a ver En cuanto puedo vender Al Señor Como si fuera una bestia Vamos a ver En cuanto lo vendo Cierto Cobró 30 monedas El sinvergüenza es Era un canalla Jesús Bajó del monte De orar Y se unió Con un poco de gente Un grupo grande De discípulos A lo largo Y de pueblo Venidos de todas partes Ese es el pueblo de Dios Una comunidad universal Todo prójimo Que está sobre esta tierra Es un hermano Un hijo de Dios Por él dio la vida a Cristo Yo tengo que tener Mi corazón abierto A la comunión Y a la unidad A la transparencia Con todo ser humano Blanco, negro Grande, bajito Gordo, flaco Feo, bonito Con todos En todos Cristo me pide amor El Señor Que hacía Pues curaba enfermedades A eso vino Jesús A sanarnos Jesús vino a sanarnos De todo De todos los males La pobre humanidad El demonio ha querido Destruirla Y le ha inyectado Toda clase de venenos De intoxicación De enfermedades De locuras Ese es el pobre ser humano Si no se aferra de Dios Lo coge el diablo Y hace con él Ochas y panochas Que no hace el diablo Con una pobre persona Lo endemonia Pero el Señor Vino a curarnos De todo lo que El demonio Su enemigo El Señor lo llama Vuestro enemigo Mi enemigo El diablo Señor ¿Quién sembró el mal? Tú dices Que sembraste El bien en el mundo ¿Por qué también hay mal? Porque hay maleza Porque hay cosas Que no Que funcionan al revés Porque en vez de amor Hay odio ¿Por qué? Dice Un enemigo Entró y sembró Cizaña Podredumbre Cosas malvadas Un enemigo Vuestro enemigo El diablo Que ronda buscando A quien devorar Entonces Ustedes tienen que ser Del ejército Del Señor Entonces Hay que tener Una bandera Jurar bandera Y nuestra bandera Es el amor De Cristo Hay un arma Que es la cruz Hay una doctrina Unos lemas Por la cruz A la luz No te ames A ti mismo Sea humilde Aprenda de mí Mansedumbre Y humildad Tenemos que Revestirnos De soldados De Cristo Para vencer El enemigo El diablo Que ronda Buscando A quien devorar